bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy les vamos a enseñar a flashear el equipo samsung a 305g la cual está con un binario 2 como nosotros podemos ver en la parte de acá tenemos el binario donde dice rp server ahí lo tenemos el binario entonces es binario 2 donde vamos a conseguir el software pues tenemos una página que es confiable para poder descargar que es sanfirman en este caso ustedes ya tienen su cuenta ojo les digo que tienen que crear su cuenta para que ustedes puedan descargar en forma lenta bueno yo no tengo rabio pero de todas formas tienen que crear su cuenta una vez que ustedes ya han creado su cuenta lo van a dar acá donde es firmware vamos a esperar a que cargue y lo daremos donde dice acá browse archive ahí te va a aparecer la opción de buscar y vas a ingresar el modelo acá en este caso agregaremos sm-a305g vamos a esperar samsung a 305g acá lo tenemos vamos a seleccionar entonces y como tú puedes ver se nos ha salido ahí el ya el firmware vamos a subir hacia arriba y la parte de acá donde dice seleccionó un país bueno pues pondrás tu país donde te toca descargar no en este caso yo estoy en perú y tenemos varios proveedores vamos a ver que yo siempre he descargado entre perú samsung también en excel y que es claro bueno y voy a descargar solamente en este en esta opción y ya te llevará a otra a otra pestaña donde te aparecerá los binarios y los últimos partes de seguridad en este caso es binario 2 no acá tenemos por ejemplo en la parte de acá tenemos el binario 1 en la parte de arriba tenemos el binario 2 bueno cuál es la diferencia en el binario 2 por ejemplo si tú vas a descargar este binario la diferencia es que para un ejemplo si tú te olvidaste la cuenta de google vas a ser más fácil para que tú lo elimines pero si tú lo vas a colocar los binarios más altos pues obviamente va a ser bien complicado para que tú elimines la cuenta de google yo bueno voy a seleccionar el de acá lo que es binario 2 el segundo y lo voy a dar en descargar en este caso vamos a ver cómo seleccionar vamos a esperar nada más que cargue y acá ya lo tenemos acá en la parte de abajo nos va a salir una opción del software pero vamos a retirar para acá acá lo tenemos país perú versión de android 9 te va a salir la fecha también de julio del 2019 nivel de parche de seguridad 2019 7 código de productos samsung entonces lo vas a dar ya acá en es para esperar y descargar automáticamente te va a abrir una nueva pestaña donde tú le vas a dar va a esperar 26 segundos hay que tener paciencia para que el firmware se descargue entonces como tú puedes ver dice espere 17 segundos y vamos a esperar que se nos llegue a cero entonces una vez que estemos acá lo vamos a dar en descargar y en la parte de abajo ya te saldrá pues que el firmware se está descargando vamos a esperar que nos cargue en la parte de arriba está un poco lento en internet porque estoy descargando un software de lo que es otro dispositivo y como tú puedes ver ya se nos ha iniciado la descarga entonces yo que voy a hacer voy a cancelar porque yo ya lo tengo descargado el software van a esperar en este caso se descarga según su internet esto es algo rápido según tu internet lo voy a dar en cancelar y bueno pues acá tenemos por ejemplo del a 10s que estamos creando el software que estamos degradando para eliminar la cuenta bueno eso ya vamos a dejar para el otro lado y ahora nos iremos a nuestra pc vamos a ubicarnos donde está el archivo de firmware de nuestro dispositivo y bueno pues yo lo tengo guardado acá en el disco c acá como ustedes pueden ver en el perdón en el disco e firmware samsung acá lo tengo yo lo voy a descomprimir entonces en este caso si ustedes no lo como les estaba diciendo van a ver donde está ubicado su firmware yo lo tengo el disco e firmware samsung y vamos a buscar el samsung a 305 acá lo tenemos binario 2 y yo ya lo tengo descomprimido que van a hacer por ejemplo van a extraer y les aparecerá una carpeta como la de arriba yo voy a cerrar esto porque ya lo tenemos comprimido por ejemplo acá yo tengo la carpeta que me ha descompreso voy a abrir y ahí estará todas las opciones para cargar lo que es en el odin bueno el odin yo les dejaré en la descripción el link a donde puedan descargar también del link del firmware también les dejaré en la descripción donde ustedes pueden descargar en este caso yo lo tengo ya descargado el odin acá el odin 3 la cual voy a pasar el software primero vamos a cargar yo voy a cargar siempre me acostumbrado a cargar el ap selecciona entonces la opción ap me voy a donde está mi firmware por ejemplo en este caso está disco e firmware samsung y me aparecerá que lo descomprimido entonces no vamos a doble clic y lo voy a seleccionar la primera opción que es ap lo voy a dar en abrir y vamos a esperar entonces que cargue ya que la p es un bastante pesado y también si se pone donde no responde o digno de no tengan problemas no lo vayan a cerrar déjenlo solamente que dentro de un momento se arreglará solito vamos a esperar entonces yo voy a pasar el vídeo para que se cargue esta opción de ap entonces gente solo hay que tener paciencia ya que odin dentro de un momento va a responder en este caso dice que no responde porque hemos cargado la opción más pesada que viene a ser el ap luego de eso ya vamos a cargar las otras opciones solamente es cuestión de tener paciencia y esperar para que se nos agregue esa opción de ap acá donde hemos cargado vamos a esperar nada más un tiempito más para que ya podamos cargar las otras opciones que tenemos sin cargar todavía bueno gente como ustedes pueden ver ya se nos ha agregado el ap lo ha colgado lo ha colgado lo din pero eso no importa solo hemos tenido paciencia de esperar ahora vamos a cargar el bl que también ya te llevará directo donde está el software o el cp y por último vamos a cargar el csc que lo tenemos en la parte de arriba el home no lo vamos a cargar porque no es necesario y solamente vamos a cargar estas cuatro opciones vamos a revisar acá donde se opciones y lo vamos a ver que esté marcado auto reboot para que nuestro teléfono instale automáticamente el firmware entonces una vez que ya tenemos ahí nuestro dispositivo ya está en modo descarga como ustedes pueden ver este es un samsung a 305 g con el binario 2 que entonces ya una vez estando ahí vamos a conectar nuestro cable a nuestra pc para poder pasar el software no esperan nada más un ratito yo en este caso llevo conectar el cable van a escuchar que les va a reconocer la computadora entonces ahí lo tenemos ustedes pueden ver ya está conectado y en la parte también de acá dio dignos ha aparecido la opción poco 31 que viene a ser el puerto yo lo daré acá donde dice estar para empezar a pasar el firmware sin ningún problema y vamos a esperar que nuestros dispositivos se flashear correctamente como les estaba diciendo esa móvil es la página confiable para que ustedes puedan descargar el firmware sin ningún problema con todos los binarios como ustedes pueden ver también acá en el teléfono se estaba pasando ya una parte de lo que es el flash de que lo que es el firmware llamamos nosotros y eso sería pues todo de esa forma van a poder flashear cualquier dispositivo de alta versión y de acuerdo a su binario vamos a esperar que se termine el proceso de flasheo entonces bueno ya estamos de vuelta acá y como ustedes pueden ver ya falta poco para que se termine el flash del dispositivo y también en la parte de acá ya falta poco para que se pase todo el firmware solamente nos queda esperar unos segundos y cuando pues el firmware se pase correctamente te va a decir que pasa en este caso como vamos a ver cómo termina el teléfono se ha apagado y automáticamente se nos va a encender para empezar a instalarse el firmware en este caso nos pide que presione el botón vamos a dejar ahí solito el teléfono se va a iniciar o vamos a presionar como tú puedes ver se ha iniciado solo no hemos presionado nada y ya va a empezar a instalarse el sistema en este caso eso sería todo de mi parte espero que les guste este aporte nos vemos en un próximo vídeo